¡Suscríbete al canal! Porque a mí me encanta hacer los vlogs y es mucho más fácil. Pues también empecé con una desmotivación, ya sentía una obligación en estarle subiendo video cada semana. Y yo sé que tengo que ser constante si quiero progresar en esto, pero ya no podía. Entonces, ¡Ni nada! Hoy que tengo ganas, motivación, es que les vengo trayendo este video. Aparte que ya tenemos nuevo intro y estoy muy orgullosa. Y como ven en el título, terminé o realicé el último examen que tenía pendiente. En finales, porque en sí acabaron como clases y los que exentaron la semana pasada. Pero yo todavía debía algunos exámenes. Hoy fue el último. Dimos por terminada. Este semestre... ¡Lo logramos, muchachos! Y la peor etapa de mi vida no es cierta. Una parte de mí quería decirles como ese es el semestre más difícil que he tenido, pero otra parte no está segura. Y le pregunté a mi novio qué pensaba. Y coincidió conmigo que tanto segundo como este semestre han sido como los más difíciles. Lo que ha vivido pues conmigo y mi estrés y todo esto durante las clases. Sí han sido de las materias más difíciles que he tenido. Tanto... Bueno, es que todas tenían su nivel de complejidad. O sea, este semestre tuve clínica y zootecnia de aves, de bovinos, inocuidad, patología clínica. Y bueno, la materia online ni aprendí tanto en ella. Que fue epidemiología, inocuidad y patología. Considero que han sido las materias más difíciles que he tenido en lo que llevo de la carrera. Que no se me malentienda. Aves y bovinos. Es que son esas materias que las subestima. Y al final, ¡pum! Siete. ¡Me amenazas! Alguna vez le pregunté a una compañera que tuve en prácticas y ya egresó. Y en ese momento estaba en su último semestre. Que cuál había sido la materia que más se le había dificultado en la carrera. Y justo me había dicho las dos patologías que llevamos. Que sería función y disfunción. Esa la llevamos en, si no estoy mal, segundo y tercer semestre. Uno y dos respectivamente. Y pues justo la de ahorita, patología clínica. Esta materia se dedica principalmente a que tú aprendas a leer los estudios clínicos. Que en este caso sería el perfil integral principalmente. Que sería urianálisis, hemograma y bioquímica. Y también menciona algunos otros, pero se enfocan sobre todo en estos. Que tú puedas interpretarlos. Tú poder dar un diagnóstico o seguir con tu tratamiento o dar un tratamiento. Cada uno de los elementos que vemos en esas pruebas. Tienen su nivel de complejidad. Y aprender a relacionarlas entre sí. Todas. Y comparar bioquímica con urianálisis. O con hemograma y así, ¿no? Y por qué es importante pedir las tres juntas y no separadas. Y cosas así. Y también vimos algo de citología. No, no, no. Los temas eran muy, muy extensos. Como todo en veterinaria, pues son demasiados temas para verlos en tan poco tiempo. Y todos ellos deberían de tener mucho más tiempo para que se puedan estudiar. Y también los docentes los puedan enseñar. Inocuidad. Aquí estudiamos principalmente microorganismos relacionados con los alimentos de origen animal. Ya sea carne, leche, quesos, miel, embutidos. Hola. Por saludar. Hola. Y todo lo que podamos aprovechar de ellos directamente. Y sobre todo ver las normas que rigen a cada uno de estos. Y cuál es la importancia de qué. De que nos apeguemos a ellas. Digamos que es una introducción para posteriormente, en el siguiente semestre, entrar al campo de rastro. Ya tenemos todo este como antesala de las buenas prácticas pecuarias que deben de llevarse a cabo. Clínica de isotecnia. Ah, también me faltó decir de perros y gatos. De bovinos y de aves, pues es principalmente algunas enfermedades que vemos en estas especies. Las de mayor importancia o relevancia, o las que mayormente se presentan, etc. Su etiología, su patogenia, su diagnóstico, su tratamiento, etc. Y sobre todo en pequeñas especies, perros y gatos, como que nos hacen una introducción muy forzada a lo que es imaginología. Que lo vemos en el siguiente semestre, pero que aún así nos la evalúan en este un poquito. Es como hacer tus cuadros de enfermedades y estarlas estudiando. Esta se me complica porque pues se sabe que muchos signos son muy comunes entre varias enfermedades, ¿no? O muchos son inespecíficos. Me refiero a que el perro está vomitando. Y puedo vomitar por muchísimas cosas. No solamente porque tenga algo en específico. En las aves también, cómo hacer necropsia. Las que se tengan que reportar. Algunas vacunas que se implementan tanto en aves como bovinos. En perros y gatos no se ve esto tanto. Aparte, fue el semestre en el que yo regresé a clases presenciales. Por lo que fueron como choque de emociones. De pasar de un año y medio de clases en línea. Y tener casi cero prácticas. O estar yo buscando por mi cuenta. Otra vez conocer el campus. Porque ya no me acordaba de algunas cosas. De volverme a perder en los pasillos. Conocer a varios de mis compañeros. Porque yo no los conocía. Aparte, yo me cambié de la tarde a la mañana. Algunos compañeros que solamente reconocías por la voz en Teams. Ya les pude poner un rostro. Aparte que fue una etapa muy difícil personalmente. Debido al encierro y todo esto. Yo soy una persona que tiene ansiedad. Como que se me detonó por el encierro. Porque ya estaba como en mi zona de confort. No convivía. Aunque saliera, pues no convivía. No tenía que socializar, etc. Y regresar otra vez a esto. A ver mucha gente. No conozco a nadie. Aparte de que también inicié terapia psicológica. Fue como una montaña rusa de emociones. Para mí, el regresar a clases presenciales. Un poco difícil. Más la carga de trabajo de las mismas clases. Las tareas. Los exámenes. Y todo esto. Tratar como de lidiar con todo al mismo tiempo. Creo que han sido de las materias también. Aunque más difíciles. Que más me han gustado. Son el tipo de materias por las que yo ingresé a la carrera. Como que estoy viendo que ya se están aplicando los conocimientos. Y todo. Ya no nada más es teoría, 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 teoría. ¿Qué dijo? O sea, sí es mucho. Pero ya está siendo aplicada. Entonces, pues estoy muy emocionada por el siguiente semestre. Ya séptimo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya atravesé esa línea en la que estás más cerca de regresar de la carrera. En parte siento como miedo, se puede decir. Ansiedad. Esta cosa que ya te están viendo como médico. Ya no eres completamente ignorante de las cosas. Y ya no se te puedan pasar ciertas cosas. También empecé prácticas por mi cuenta. Nada tiene que ver con la escuela. En clínica ya real. Igual tuve ciertas situaciones que tengo planeado hacer otro video sobre motivación. Al menos en esta área y todo. Algunas experiencias que yo tuve, etcétera. Decisiones que tomé. Tener que estar aparte de toda la carga anterior de trabajo y emocional. Una carga extra por acelerar tus conocimientos. Porque estar en clínica ya real te lo exige. Aparte también inicié más prácticas que también encontré por mi cuenta en campo como con becerros. Les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver ese blog. Y algunas otras que tuve, ¿no? También fueron muy, muy poquitas por parte de la escuela. Pero espero no volver otra vez en línea porque hubo un brote. Otra vez de COVID. ¡Por un demonio lo que faltaba! Bueno, ya no asistí al plantel. Ya otra vez fue en línea. Afortunadamente pues ahorita en vacaciones podemos estar como más resguardados de nuevo. Y no fue tan necesario como mandarnos otra vez a casa. Y esperemos que el siguiente semestre pues ya podamos ir presencialmente también. Mi conclusión es que tengo miedo de seguir avanzando. ¿Ya? Empiezo como la recta final. Me faltan dos años de la carrera. Y ya siento que es súper poquito. Cuatro semestres. Si tienen alguna duda con otros semestres, déjenmelo todo en los comentarios. Igual si tienen... Salud a otra vez. Si tienen alguna experiencia. Si ustedes ya cursaron este sexto semestre. O apenas es el siguiente semestre que les toca. Igual por favor díganme sus experiencias o lo que ustedes esperan. Esto cumple sus expectativas. Solo recordarles y con mucha emoción. No compitas, haz compitas. Nos vemos. No compitas, haz 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 compitas, haz